Si Castillo se apellidara Fujimori, las calles saltean a protestar. No, Jaime, no. Si Castillo se apellidara Fujimori, la derecha, incluyendo tu periódico, aplaudiría, como aplaudieron todos los años. Todos los años. O acaso el año 92 no se supo quién era Fujimori, y el 93 no se supo quién era Fujimori, y el 95 el año de la reelección no se sabía quién era, y el 97 cuando se tumbó todo e hizo sus necesidades sobre el Tribunal Constitucional y sobre las leyes y la Constitución y la interpretación auténtica, el artículo 212 y la abolición del Poder Judicial y el copamiento de las Fuerzas Armadas y las actas de sujeción y los robos de Montesinos, y todo eso no se sabía, claro. Y la gente sí, la derecha seguía aplaudiendo. Sí, claro. Y mucha gente votando. Sí, claro. Y el comercio aplaudiendo. Y el comercio apoyando. El comercio solo se separa de Fujimori a mediados del 99, cuando la cosa era ya tan putrefacta, que la pestilencia llegó a la rifa, a la calle La Rifa, donde está la sede del comercio. Y entonces había que tomar una distancia salvadora, preventiva, judicialmente sabia. Y empezaron a tomar. Pero hasta el 99, el comercio avaló todo.